Buenos días, aquí mi amiga se va a representarnos a Viña del Mar, Milena Wardorn, que ustedes ya la conocen, guarmicita y toda la movilla. Pero no vas a ganar todo. Gracias, Palomita. Muchas gracias, bueno, quiero dejar aquí el arroba PalomaFus Oficial y decir que sábado nos vemos en Huancayo y también en Ica, el otro fin de semana. ¡Éxito para ti, Michelle! Bueno, invitar a todo el mundo que haga el challenge de Amy Moreno, chicas, ustedes también, por favor, escuchen mi canción Amy Moreno en todas mis plataformas digitales, estamos yendo con todo. Yo voy a hacer el tren de toda manera. Por favor, y mándale un beso a Monumental Music, mi disquera que siempre está conmigo apoyándome. ¡Éxito, Michelle! Y ahora hay que contarles algo, viene Viña del Mar, nuestra representante es Milena Huartos, y he tenido el placer de conversar con ella, el placer de también grabar con ella, y la verdad, hace una música increíble y es una gran representante. Este lunes debuta en Viña del Mar. Toda la suerte para ella, ¿verdad? Pero antes que viaje, nuestro reportero chino fue, la buscó, la entrevistó, y eso fue lo que nos dijo. A ver, ¿qué tal, gente? Llegamos a mi barrio, San Juan de Lurigacho, para ser exactos próceres, porque desde aquí nace una pequeña gigante de la música, así, va a ser chiquitita, pero ha llegado al Times Square, una cosa increíble internacional, y ahora se nos va para Chile a Viña del Mar representarnos en la categoría Folklore. La quieren conocer de esta amiga. Muchísimas gracias, caserito. ¿Cuánto? ¡Ven, Milena! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, chiquitita! Tus orígenes, San Juan de Lurigacho. San Juan de Lurigacho. Yo vivo por acá. ¿Desde qué edad aquí? Yo nací, 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 una criatura así. Esta es mi casa, mira. Esta es mi casa, y mira, acá dice Milena Huartó. Ay, ¿verdad, no? ¿Y qué te gustaban jugar aquí? Las muñequitas, así. ¡Mantil, no! Me encantaban. ¡Las muñecas! ¡Ahí están las muñecas! Te dices, ¿cómo era el lugar? What I've been looking for. ¿Y de aquí? ¿A dónde te ibas? ¿Lo que solías hacer? ¿El cole? ¿El cole? Mi cole está allá. ¿Salón, salón? ¡Mi salón! Como nada cambió. Claro, pero más así del nuevo tamaño. ¡Todo a tu tallarín! Antes yo hacía un montón de hurabulas así. ¡Chiquititas! ¡Todo a tu tallarín! ¡Todo a tu tallarín! ¡Todo a tu tallarín! Ya han pasado los años. Ya estás bien viejita. Ya estás bien viejita. Señores, muy buenos días. Aquí mi amiga se va a representarnos a Viña del Mar. Milena Huartó. Ustedes ya la conocen. Guarmicita y toda la moguilla. ¡Un aplauso, por favor! Compatíota, que se llama Chile. Guarmicita y ay, al sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita. Guarmicita y dime a quién vas a enamorar. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Muñeca, pero yo quiero conocer, o sea, la intimidad de Milena. ¡Eh! ¡No, no, no! Los aposentos de Milena. Ya, ya. ¡Hermana, tú estás cantida de... ¡Que ya me voy! Este es el que hicimos para Navidad, que es así, modo RBD. ¡Sí, soy! ¡Rey! Yo imagino que tú tienes un eje que te impulsa a seguir luchando y chambeando. ¿Quiénes son? La family, la family. Mi mamá Vicky, mi hermana Andrea, mi papá Renzo. Contenta, orgullosa, feliz. Definitivamente ella desde que nació creo que cantaba. Y la primera que se dio cuenta fue mi mamá. Desde que tenía tres años y ella cantaba y gritaba, porque al inicio gritaba, pues no, todavía no tenía... ¡No le agarroche, mamá! ¡No le agarroche! O sea, usted por su hija está... Hace ratito me lo dijo. ¿Cómo está? ¡Va, vos! Si esta familia tiene dotes de canto, dotes de baile, entonces... Imagino que todos sabrán el pasito guarmicitay. ¡Eso! ¡El contorneo del papá y la sensualidad de la mamá, de la edad de Milena! ¡Y la hermanita que se te deja la ropa! ¡Eso, mamá! ¡No, no, no! ¡El contorneo del coquete no está bueno! ¡No, no, no! ¡Helado coquero! ¡Y el fin! Un besote para Milena Huartón, todo nuestro apoyo. Ella va a participar en la categoría Folclor este lunes, ¿verdad? Así que todo el apoyo, de verdad, para ella y lo mejor. ¡Hoy!